Revolución o muerte venceremos, FMLN, la guardia de un pueblo que lucha, verán que nos guiarán a la victoria final, en manos unidos para combatir. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, para uno Martín nos inspiró, y hoy no es porque el indolioso en nuestro frente, la bandera roca y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. Para uno Martín viene rompiendo caminos libertarios, por donde considera la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. Gracias por ver el video.